En un peligroso momento vivió una dama luego de que le pidiera a un hombre que le pusiera una correa a su perro pitbull y porque fue víctima de agresiones físicas y verbales de este sujeto que alertaron a otros transeúntes quienes valientemente intentaron darle un merecido a este violento hombre. Fue gracias a un video captado por un testigo que la agresión se dio a conocer, aunque se les conoce con certeza el lugar donde habría ocurrido, se presume que sucedió en días recientes en calles de la alcaldía Iztapalapa. La grabación se compartió en redes sociales y fue rápidamente difundida, preocupando a cibernautas sobre los riesgos de encontrarse en la calle con alguien tan agresivo como este sujeto de la grabación acompañado de un perro de la raza pitbull. En este video, apenas de 30 segundos de duración, se puede ver justo el momento en que el sujeto lanza el manotazo en contra de una mujer que acompañada de más mujeres le reclamaban por llevar a su mascota sin correa, esto ya lo sabe usted, para evitar algún ataque. La agresión despertó el enojo de un grupo de ciudadanos que comenzó a pedir ayuda a transeúntes quienes comenzaron a rodearlo mientras este se alejaba rápidamente. Apachurrenla esa, dice una mujer refiriéndose a que tocaran el botón de auxilio para pedir el arribo de la policía.